ante todo buenos días y gracias por la entrevista. Mire, yo el día primero de agosto cogí una moto a las cinco y media de la mañana que trabajo en Racamonte. Ese moto iba con rumbo con Velasco, con tres puertas. Cogimos el camino de acá por el mercado, salimos por la Real y en ese helaxio el chico bajó al cargo de la Panera de Jerusalén. Luego cogió por Adolfo Pereira y entró por ahí por la Cuerfán y entró en la que grabo. Hoy por el gimnasio en la que grabo, él chico con otra moto, en la cual, como viene la parte trasera de la moto, porque en la parte delantera no había porque había unas puertas, con impacto yo he caído a la verma y me quedé inconsciente como cinco minutos. Y cuando yo he levantado, me he despertado así de vuelta a mí mismo, ya no había ni la moto ni las puertas. Me estaban abandonados. Yo me levanté y casi conmigo a un pecho de cope, a ver si me atendían, pero como no tengo seguro, me dijeron que no podía atender. Luego ya me acabe a mi esposa y me hicieron los primeros auxilios de la Panera de Jerusalén. De allá, ahorita no hay nada, nada de investigación como parte de la policía ni las cámaras de seguridad. Ni las puertas. Ni las puertas, nada. Ni las puertas, nada. Sí, gracias. Mira, para que nos cuente un poco la situación que vivimos. Sí, sí. Buenos días, buenos días a todos. Este, sí, este, el mismo día del accidente, como al mediodía, por lo menos, este, hemos ido, no hemos acercado a la comisaría, este, y yo fui a sentar la denuncia y me dijeron que, La persona que me atendió, el policía que me atendió, me dijo a quién yo iba a denunciar. Si yo tenía conocimiento de la moto, en la placa, o la persona que yo lo conocía. Y yo le dije que no, no sabíamos nada. Entonces me llamaron unas personas cerca de las cámaras, pero quedaron en llamarme. Y hasta ahora, en este momento, no me han ayudado. ¿Usted denunció quizás también el tema del robo de las puertas? Porque fue parte también de lo que le dijo. Sí, sobre el accidente y sobre el tema de las puertas. Pero como le digo, me dijeron a quién yo iba a denunciar. Si yo conocía a la persona o a la placa de la moto, entonces no procedió a la denuncia. A referencia de sentido, cuando usted quizás acudió a la municipalidad para pedir el tema que le podrían proporcionar lo que es los videos de la Cámara de Vigilancia, ¿no ha habido alguna respuesta hasta el momento? Bueno, el tema de la municipalidad no lo he hecho yo, lo han hecho hasta mis puñadas. Y a ellas se han acercado con un CD para poder grabar, que lo graben lo que había. Pero cuando ellas le han traído el CD, no se ha visto nada. O sea, está en blanco. Conforme le entregaron, creo que le han devuelto. No, no. Porque a él le están llamando algunas personas que saben entender. Bueno, le han dicho, entendemos, más adelante no va a suceder este trabajo. Pues no le van a entrar a entrar. Porque hay personas que no saben entender. Entonces, como que a él lo presionan, que parte para pasajes. Para pasajes, como les comento, a Trujillo. Que él tiene que siempre ir, aparte de acompañado, no podría estar ahí solo. En medicinas, todo eso. Entonces, se está haciendo un ateletón para ver si la población, también como él es conocido, colaboren con un granito de arena para poder recaudar. Para que, como el hueste va a tratamiento, va para largo. ¿Cuándo se va a llevar ese ateletón? El día viernes. ¿A partir de qué hora? De 8 a la mañana, de la 24 de junio, hasta las 2 de la tarde. ¿La invitación del pueblo de Cartabina? Bueno, invítalos. Yo lo hago. Bueno, invito a la población cartabina que nos apoyen ese día, como comento, con un granito de arena para poder recaudar para mi esposo. Para poder solventar sus necesidades que él tiene, pues lo de pasajes, la medicina, y a ver si podemos, menos de lo recuperar de lo que es de las puertas, también, para poder cancelar, al menos, a las personas que, algunas que están presionando. Bueno. Gracias. Gracias.